Por supuesto, como a todos los rubros, la primera etapa de la cuarentena fue difícil, de mucha incertidumbre. Como casi todos los rubros, la actividad automotriz no escapa a la crisis y la incertidumbre general que atraviesa el país en esta pandemia. De todas maneras, entienden que el sector está teniendo buenas perspectivas por la elección que realizan muchos ahorristas en su intención de preservar el poder adquisitivo de su dinero ante los avatares de la economía. La comercialización para nosotros está siendo un muy buen momento para nosotros y para la industria en general. La diferencia por ahí de los distintos dólares hace que quien haya podido ahorrar en este tiempo lo termine invirtiendo en bienes y siempre los autos son un bien para invertir. Estamos, digamos, en camino. Ha mejorado bastante, como te decía. De hecho, tenemos grandes noticias como el hecho de que junio fue el primer mes de crecimiento respecto del año anterior, después de mucho tiempo. Parte de las mejoras de las expectativas también estarían asentadas en las nuevas herramientas de financiación lanzadas para la compra de vehículos. Estamos contentos también porque han empezado a salir nuevos planes de financiación, incluso hay una nueva línea de planes de ahorro a 10 años que hace que tenga una cuota bastante más accesible para el mercado y la situación en la que estamos ahora. Albergue expectativas de que el año cierre mejor de lo que se veía, por lo menos, durante esta cuarentena. Totalmente, totalmente. Estamos contentos de que se esté prolongando un poco en el tiempo el buen momento. Seguimos teniendo muchas consultas, está llegando mucha gente por el salón y, como te decía, hay muy buenos productos. Este nuevo plan de ahorro que te decía, hay excelentes planes de financiación en créditos con cuotas fijas. Así que, la verdad que sí, es un buen momento. Ojalá que se sostenga y se pueda sostener en el tiempo.